En esta unidad hemos visto que aunque hay muchísimo contenido disponible en internet, no podemos hacer uso de él de forma indiscriminada, ya que en las sociedades modernas todo contenido por el mero hecho de la creación está protegido por unos derechos de autor, lo cual en su momento fue una gran conquista para el mundo de la creación y el mundo artístico, pero ahora implica problemas a la hora de hacer las cosas bien en internet reutilizando contenido. Para ello se han creado unas licencias que permiten a los autores ceder solamente una parte de sus derechos. Esto empezó con el mundo del software libre, con el mundo del copyleft y las primeras licencias que se crearon fueron para la documentación que acompaña al software libre, la primera es la FDL de GNU que es la que empezó a utilizar Wikimedia Commons. Es una licencia que es un poco engorrosa porque requiere copiar toda la licencia, cada reproducción, etcétera. Entonces ahora Wikimedia Commons se está pasando a la licencia de Creative Commons. Creative Commons es una sociedad sin ánimo de lucro que se ha creado precisamente para ceder de forma muy exacta y de forma que sea cómoda para todos una licencia a la hora de poner material en internet. Tiene distintos niveles de forma que puede ceder si quieres que se use con ánimo de lucro o no, si quieres que se puedan hacer derivados o no, etcétera, etcétera. Todo esto lo hemos tratado. Y por último lo que hemos hecho ha sido un repaso de las distintas herramientas que tenemos para encontrar contenido que otra gente ha compartido con estas licencias. Por ejemplo, hemos visto cómo encontrar imágenes, cómo encontrar sonidos y música, cómo encontrar vídeos o cómo encontrar documentos. Y para terminar la unidad lo que hemos hecho ha sido estudiar la forma de capturar pantallas o conseguir contenidos de páginas web y digamos imágenes que hay en la página web y luego utilizar un software libre para poder con eso realizar un montaje con el cual luego poder meter lo que hayamos sacado, las imágenes que hayamos sacado en nuestros documentos.